Les llamo mi hermanos chavolines a un nuevo video mas para el canal y el dia de hoy como pueden ver vamos a investigar esos cuartos secretos entre comillas que muchos hemos tenido la curiosidad de que hay dentro de esos mapas de black ops o zombies Vamos a investigar uno de los cuartos mas famosos tal vez se me olviden unos tal vez se me pasen otros pero aca abajo en los comentarios puedes decir cuales mas te llaman la atencion por explorar y pues los investigaremos en este canalcito tu canal el galayer Y antes de que comience el video quiero decirte que por favor siguenme en mi facebook y en mi instagram personal donde voy a subir fotos de mi graduacion fotos de mi cumpleaños con mis compas y sepas un poco mas de mi en mi vida real Y pues no se voy a tener un poquito mas de contacto me gustaria que vivieras de que como voy creciendo como voy teniendo metas en la vida y pues no se tambien si eres un chismoso y quieres ver la mordia que me estoy ligando o la nueva pareja que voy a tener pues sigueme en mis redes En facebook estaran Narciso Rodríguez y en mi insta Narciso asi como viene escrito aqui Y bueno ya sin mas dilaciones vamos a investigar que hay por ejemplo en Newton este primer lugar que vamos a visitar y lo primero que quiero resolver es que hay en el bunker Se que he subido varias veces esto a mi canal sin embargo hay gente que simplemente no lo sabe y sigue pensando que de alguna manera hay algo y como pueden ver no hay absolutamente nada Esta esa bolota de que gira y gira pero pues podemos ver que esta realmente encima del bunker Asi que dentro del bunker realmente ni siquiera pusieron ni nada nomas pusieron como que el piso Y realmente es una decepcion osea se me hace incluso hasta estupido hacer un Newton Zombies sin poner absolutamente nada del bunker Y sinceramente nos complacieron con el mapa de Alpha Omega donde si podriamos entrar al bunker sin embargo ese mapa pues es una basurita Saben como encito Black Ops 4 ya saben que no me gusta Y pues realmente podemos ver que abajo de Newton no hay absolutamente nada Asi que vamos a ver si en este video podemos encontrar algo por lo menos en alguno de los 5 mapas que hay en Black Ops 2 El segundo punto que vamos a investigar es tambien en este mismo Newton que hay en la bomba nuclear Ya saben que sinceramente me gusta muchisimo el efecto ya sabemos que realmente no hay una bomba nuclear Son como que pegatinas son puras imagenes pegadas una encima de la otra Sin embargo se lo que es muy funcional y siento que para el 2013 se ve increíble Incluso comparandolo con otros juegos donde se esfuerzan mas o mejor dicho el gameplay esta mas entrado a bombas nucleares Siento que esta madre se ve hermosa Y podemos ver que realmente no hay absolutamente nada que quitar Todos son nada mas como imágenes en 2D Y pues yo pensaba que iba a haber un poquito mas en este crater Pero pues no se tampoco que vamos a pedir Si realmente es eso solo un crater y siempre nos lo dijeron asi Y pues no hay nada sin embargo esta muy bonito ver como es una imagen puesta en varias capas Y bueno el tercer misterio que creo que hay en Newton es que hay justamente en las casitas de al lado Y vamos a investigarlo rapidamente nos damos cuenta que Mira primero vamos a ir a esta madre eléctrica Nos damos cuenta que ni siquiera hay piso Osea se como que piso pero pues puedes traspasar como que el piso estético Pero aún así puedes caminar es lo que estoy diciendo Y vamos a ver que hay también en las otras casitas Pueden darnos cuenta que ni siquiera están terminadas Están hechas no mas para que de un lado sean posible verlas bien terminadas Ay en esta casetita por ejemplo no hay absolutamente nada sólido en el piso debajo de nosotros Pero en estas casitas mira este vecindario si es posible de caminar Pero como les decía por ejemplo ese Optimus pues ni siquiera está terminado de un lado Así que esta madre estas casitas son absolutamente una trampa Porque no hay absolutamente ni madres Y déjate desbloquear un recuerdo porque ¿Te acuerdas cuando decían que estas madres eran para un easter egg secreto? Que supuestamente esas chispas que sacaban significaban algo Que ilusos Creo que en un mapa tan ignorado como es Die Rise Realmente quedan pocos misterios Sin embargo siempre estuvo la duda de que hay por ejemplo En los edificios que están un poquito fuera de Die Rise Y que se ven realmente demasiado completos Como nos podemos dar cuenta este edificio está muy bien hecho visualmente por fuera Sin embargo por dentro realmente solo está lleno de basura O sea como que texturas de basura Y no hay ni siquiera piso No hay absolutamente ni un maldito edificio No hay absolutamente ni una escalerita ni nada Y nos podemos dar cuenta que realmente es solo puro adorno Y yo sinceramente yo si quería que hubiera algo para la gente curiosilla Como yo que hackea los juegos Y yo pensaba que los detalles eran capaces de dejar un detalle así Pero nos damos cuenta que no Por ejemplo también por acá arriba el edificio se ve horrible Nada más sirve para que se vea bien desde lejos Y se vea bien desde dentro del mapa Pero nos podemos dar cuenta que es pura decepción Acá dentro de estos edificios de Die Rise no hay nada Y ahora vamos a ir al mapa de transit Donde supongo que hay como que tres misterios definitivos Y el primero está aquí en la granja Para ver que hay realmente afuera de esto Y podemos darnos cuenta que realmente incluso si hay piso aquí Está este tipo molino secreto que no se puede acceder Tiene una puerta bastante sólida Pero claro con hacks podemos acceder a ella Y nos podemos dar cuenta que también hay como Ay me caigo aquí ya no hay piso como pueden ver Hay un pequeño maizal que casi no se ve dentro de la granja Pero nos podemos dar cuenta que es una granja un poquito bastante extensa Lástima que nos haya dado tan poco terreno para jugar Y pues para poder explorar Pero nos damos cuenta que luego hay unas montañas Está este granero Está no sé Muy misterioso está esta madre Pero sinceramente no hay muchísimo que ver Y ahora sigue lo mejor del video Ya que nos toca investigar que hay en estas madres de transit Por ejemplo hoy estamos acá en la lavandería Nos podemos dar cuenta que las lavadoras son nada más estéticas No sirven estas madres Pues bueno eso sí como iba a haber ropa lavándose Pero esa lavandería tan curiosa, tan misteriosa Ahorita quitamos la puerta Ahorita voy a enseñarla como es que quitamos las puertas de los mapas Y también quiero ir a la bolera Porque siempre me dio un chingo de ganas de entrar aquí Yo siempre juré que había una manera de entrar aquí Pero pues pura verga nada más nos dieron Está esa madre que parece un boiler Que hay como que dos aquí Y también otra en el banco Nunca se explicó realmente que eran estas cosas O sea que como antes decía que era un cohete lunar O una madre así Pero bueno nos puedo dar cuenta que es también esta parte del pueblo Si hacen un remaster alguna vez Quiero que estos boleros estén Para poder entrar ¿Saben? Incluso siento que ahorita como está Se pueden hacer muchas estrategias Y tienen buen espacio Luego esa cosa en medio Pues podría hacer de que no fuera tan fácil Sobrevivir con los zombies Y ahora vamos a ir a la miniatura Ya que nos vamos a resolver este misterio Quiero quitar la puerta legalmente Vamos a poner Forge Mod Que ya saben que es para quitar algunos elementos del mapa La vamos a agarrar por aquí La vamos a tener acá afuerita La vamos a dejar acá afuerita Para que no nos estorbe La vamos a borrar mejor dicho Y ahora vamos a entrar a esta madre A ver que hay en este cuartito de la miniatura Dios Mi niño de la infancia Mi yo de 12 años está feliz por entrar aquí Mira hay un cartel de la torre eléctrica También Esto supongo que era un tipo de boutique Un tipo de salón de belleza ¿No? O sea Si se dan cuenta como que la forma Era una peluquería o quien sabe Los zombies no nos ven Déjenme quitar el mod Para que nos vean Pero bueno Ya resolvemos el misterio de que hay acá adentro Y no hay absolutamente nada En serio no sé O sea Me esperaba un poquito más Que traerse pusiera un misterio secreto O algo acá Para que todos Lo pudiéramos ver Los curiosillos que salen del mapa Pero una pura Pura ñonga Y ahora estamos en el mapa de mod De donde vamos a resolver Que hay justamente En estos edificios Que incluso son posibles Acceder en Black Ops 4 Nos damos cuenta Que esta sería la casta La alcaide Que no hay absolutamente nada La verdad es que fue un fracaso Una decepción Que Black Ops 4 Blood of the Dead expandiera Tampoco el mapa de acá atrás También nos recordemos Esta torre que es muy importante Para el easter egg Nos vamos a dar cuenta Que no hay absolutamente nada Incluso se puede ver El mar abajo Y pues no sé Yo me esperaba un poquito más de cosas En este video Perdonen si los decepcioné yo a ustedes Pero no sé No soy yo Es el juego Que no pone ningún easter egg secreto Para weyes como yo Y bueno Y no sé Como les decía Fue una decepción Que Blood of the Dead Expandiera tampoco el mapa Sabiendo que todo Esta islota Todo su territorio Pudo haber sido explorado Mira por ejemplo Está hasta el faro Que está un cuadrito aquí Ay me mató ¿En serio? Y ahora vamos a ir a Burred Donde siento que el mayor misterio No hay muchas cosas que explorar Son que hay en las otras plantas De no sé Como que purifican rocas O no sé que mamás hacen Y pues vamos a investigarlas Aquí rápidamente Porque en este mapa No creo que haya mucho La verdad Y nos puedo dar cuenta Que no hay piso Obviamente Eso de acá abajo Pues es el mapa Ya como pueden ver Y pues no sé Definitivamente En estos mapas Ustedes creerían Que hay algo más Escondido Cosas más interesantes Fuera de los mapas De Black Ops 3 Por ejemplo Yo siento de que En Saito Bono Shima No sé Siempre me han encantado La idea de Explorar esos mapas Saben de Black Ops 3 Los de Black Ops 2 Están bien mosqueados Están bien vacíos Pero los de Black Ops 3 No sé Pero pues pronto Lo haremos En unos meses Se los prometo Que en unos meses Vamos a estar subiendo Los hermosos mapas De Black Ops 3 Mira vamos a entrar Estos Estos garrafones gigantes Y no hay ni madres Como yo pensaba Llego por último Nos toca investigar El mapa de Origins Que de hecho Justamente hace poco Subí un video Como que explorando Más este mapa de Origins Por afuera Y voy a ponerlo más interesante Que para mí Son estas como estas islas Que están como que Un poquito arriba del mapa Y que no podemos acceder Y yo siempre quise acceder Por ejemplo Que hay un cementerio Que no es tan posible ver Uno piensa que son Dos, tres tumbas Pero realmente Son como unas 20 Unas 16 No sé Y pues no sé Vamos a seguir investigando Estas islitas Que están arriba Y no sé Por ejemplo También aquí Pueden ver que Es un cementerio gigante Y que no sé También está Cepito por ahí También está El mítico tanque Aquí de este lado Y pues no sé Ya vamos a estar subiendo Black Ops 3 Quiero subir algunos Shorts de Ghost Incluso siempre le quedo Dicar un video completo A Extinction Y no sé Si lo vayamos a hacer Tengo un poquito Tiempo Y ya me toca Trabajar Y también está Este tanquezote Como pueden ver Y no sé El tiempo va a ir Diciendo Quiero acabar Con Black Ops 2 Supongo que Black Ops 2 Voy a acabar completamente El contenido Uno o dos meses Así que espérense A que tenga la PC Gamer Para hacer Y subir en forma Vídeos De Black Ops 3 Ven por ejemplo Que hay otra patota Donde Los robots Caminan Pero absolutamente No hay Absolutamente Nada más Y no sé Chicos Si tienes otro misterio De que Un cuarto secreto Puede ser en otros mapas Incluso de Black Ops 1 Pues déjenmelo Acá abajo En los comentarios Y vamos a investigar Que otros cuartos Secretos Puedes decirlo Hay en los mapas Que no hayan sido Investigados O que tú hayas dicho Que no Este youtuber No ha subido Todavía estos lugares Pues déjenmelo Acá abajo En los comentarios Y voy a seguir Investigando Que hay Ya casi nos acabamos El mapa de Black Ops 2 Así que me lo quiero Acabar bien Así que chicos Gracias por ver este video Gracias por estar Una vez más aquí Les agradezco Porque todo lo que tengo Es por ustedes Y sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Bebes Gracias por ver este video